Atenciones a nenas 1, 2, 3 A ver, las palmas arriba, las palmas arriba Palmas, 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 palmas A ver Alta moda y dice A ver Salta 2 Esta con esta reviola y con toda la diva Nos vamos a parar de bailar Esta con esta reviola y con todo lo bajo Nos vamos a parar de bailar Y la luna lo vea Para abajo, para abajo Nos vamos a parar de bailar Y los bajos despacito La puya, la puya Y después de palmas, la puya ¡Rrrrr! Las pibas Nos bailan viola A las baritas que nos llenan la cola Los bajos La tienen dura Porque todo es solamente locura Y saber Y con todas las pibas borrachas Yo no voy a parar de bailar Y con todos los negros borrachos Yo no voy a parar de bajar Y con todas las pibas borrachas Yo no voy a parar de bajar Y con todos los negros borrachos Yo no voy a parar de bajar Escagar, escagar, escagar Escagar Y asaltando, soltando, soltando, soltando y soltando, soltando, soltando Y soltando, soltando, soltando Y soltando, soltando La luna lo vea Esta con esta reviola y con toda la diva Los finalistas... Saltando . Los ritmos de la celdad , LACizar Sin parar, sin parar ¡Eso! A la gente entra otra ahí A la gente, a la gente, a la gente Con el aguante, dice, a ver Quiero encontrarte hoy Donde nadie suena oír Donde nadie sienta Que es tu amor A ver, yo quiero Encontrarte amor A la gente, a la gente, a la gente Porque tú ya estás con esto Y te dicen Que es tu, tu, tu Haciendo el amor A la gente, a la gente, a la gente De la gente, a la gente Y me da 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 No se escucha Sin sentirme Sin ti yo me muero Oh, 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 oh El grito de las mujeres Las palmas arriba Sin parar, sin parar Sin parar La celda se va La celda se va La celda se va A ver Nos estamos Viendo loco Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba A ver, a ver, a ver, a ver Ale Burgos DJ Lendigo Estás escuchando Buenos Éxitos A ver A ver A ver Gracias.